Un saludo cordial fraterno a mis hermanos obispos, a toda la vida consagrada, a los laicos y de manera especial, en la persona de Monseñor Oscar, a toda esta Iglesia de Cochabamba, que nos permite compartir esta Eucaristía especial, celebrando el jubileo, el cierre del jubileo de la misericordia. Recen siempre por nosotros y con sus oraciones intentaremos vivir con entusiasmo, con decisión, nuestro ministerio. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Hoy estamos celebrando esta clausura del año jubilar de la misericordia en toda la Iglesia universal. Y en comunión con el Papa Francisco queremos agradecer a Dios por todo lo vivido a lo largo de este año. Conducidos por el Espíritu de Jesús, hemos meditado, reflexionado y experimentado la misericordia de Dios. Este año de gracia nos ha motivado para acercarnos con mayor profundidad a la vida de Dios y descubrir paso a paso que su manera de actuar es la compasión, el perdón, la ternura y la solidaridad. En toda Bolivia, en todas las jurisdicciones, se han organizado una serie de congresos, talleres, peregrinaciones, encuentros, actos penitenciales y muchas otras experiencias que han renovado nuestro discipulado misionero. Todos estamos conscientes de haber vivido la misericordia de Dios. Esto nos anima, pero sobre todo nos compromete a seguir dando testimonio de la misericordia de Dios. Ningún cristiano puede vivir en la indiferencia. Nuestra identidad es la misericordia. Por eso creo que con nuestra vida, con nuestra experiencia, tenemos que seguir llevando a la adelante el lema que nos ha acompañado durante este año, misericordiosos como el Padre. Como pastores que animamos la vida de las comunidades cristianas, estos días hemos reflexionado sobre la familia. Sin lugar a dudas, todos estamos convocados a acompañar más de cerca la vida de nuestras familias. Es el testimonio de tantas familias que nos impulsa a seguir adelante. En todo el servicio evangelizador, hay muchas dificultades, unas antiguas, otras de este tiempo. Pero en fidelidad al proyecto de Dios, seguiremos apoyando con decisión la vida y la misión de la familia. Orar, siempre es posible escuchar a Dios para purificar e iluminar el camino de la familia. Apoyar la familia, apoyar la familia, apoyar la familia, apoyar la formación y la estabilidad familiar. Acoger a todas las familias, especialmente a las que pasan situaciones difíciles e irregulares. La interacción con las familias permitirá que aparezcan comunidades. Y esta es la experiencia eclesial que buscamos todos. Ser comunidad desde las iglesias domésticas. Ser iglesia, comunidad de comunidades. Para esto tenemos que orar y esto tenemos que pedirle al Señor. El Evangelio nos recuerda que gracias a la constancia salvaremos nuestras vidas. Eso quiere decir que más allá de los sufrimientos está la liberación. Es una motivación para resistir activamente el mal con la práctica del bien. Y con la esperanza de que al final triunfará siempre la vida. La vida bendecida y donada por Dios. Nuestra cercanía con Dios, percibir su presencia en nuestras vidas y vivir en su misericordia nos capacita para superar todas las adversidades. Hoy el Señor quiere tocar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente para que no nos desanimemos de vivir lo que Él nos ha mostrado a través de su Hijo. Por eso no es hora de lamentos y cobardías. Afrontemos las situaciones personales, comunitarias, sociales, por más difíciles que sean, con la valentía y el coraje cristiano. Queridos hermanos, la injusticia institucionalizada no es eterna. La violencia no puede determinar nuestra cultura de paz. Las presiones y condicionamientos políticos jamás anularán nuestra libertad de conciencia. La incertidumbre ante tanta mentira y engaño no puede anular la búsqueda de la verdad. Esa es nuestra misión. Los signos de muerte no pueden paralizar nuestra lucha por una vida digna. Por eso, que el Dios de la vida bendiga todo nuestro compromiso por el bien común. Así es.